Nada está siempre conmigo, aunque de tu nombre aún tienes calma. Aunque de tu nombre aún tienes calma, aunque de tu casa te le doy cariño. Recuerdo que justo si hablamos muy duro, hombre, en tu la conciencia tan fuerte que fuera tu viento, en tu corazón una caja de puertas abiertas. Cálmese conmigo en toda mi tierra. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermanos y hermanas, leemos en la verdad de la Escritura de San Mateo, donde Jesús nos dice, ¡Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor! ¡Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo!